Hola, muy buenos días Hoy les voy a explicar como ustedes me pidieron que querían ver, que les explicara un poco más detalladamente acerca de la tarea que vamos a hacer Entonces, básicamente la tarea consiste en hacer un subneteo de red de máscara variable utilizando direcciones IP privadas La red que vamos a diseñar fue la red que vimos en Pizarra Aquí la tenemos, ¿verdad? Entonces, suponemos que tenemos un router de borde que recibe la internet en la Univo Central Entonces, este router de borde tiene dos enlaces Lo he colocado serial 0 y serial 1 Y el serial 0 tiene una dirección IP pública 289.87.41 El serial 1 tiene una 201.883 Vean, solo son de ejemplo Este router tiene un módulo que le permite tener cuatro salidas PAS Ethernet Desde la F0 hasta la F3 Cada una de ellas se conecta a un router La F0, la F1 y la F2 se conectan a routers que distribuyen el internet dentro de la Univo Central Como el mismo internet de la Univo Central es el que se esparce hasta el jaguar de piedra Entonces, el cuarto enlace se tira a otro router Y este, pues, supondríamos que se hace con fibra óptica O con una señal inalámbrica de largo alcance Pero en este caso lo podemos hacer con un cable UTP Para los fines del ejercicio, que es practicar el submeteo de máscara variable El router de borde del jaguar recibe lo que es la señal de internet del router central Y de aquí, él distribuye el internet Este submeteo no lo vamos a hacer todavía Luego, estos tres routers que distribuyen el internet en toda la central Esto es totalmente hipotético, ¿verdad? Las redes son más extensas y más distribuidas de otras maneras Pero para este ejemplo tenemos tres routers A cada router le volvemos a colocar el módulo Que utiliza cuatro FAS Ethernet Recuerden que estos routers son modelos 1941 Luego, de uno de los interfaces del router Aquí tenemos lo que es Colocamos otro router, uno para que tire la señal inalámbrica Y otro para que tire el internet al centro de tecnología 1 Y así sucesivamente a cada uno de los centros de tecnología Tenemos seis centros de tecnología Más bienestar, óptimo de registro, facultades, docentes, visarctoría, rectoría Y aquí a la parte podemos ver la cantidad de HOS esperados Mil para inalámbrico Sesenta para los centros de cómputo Treinta para bienestar Quince para registro Treinta facultades Y yo las incluyo todos En la realidad son varias redes para las facultades Docente 25, visarctoría 30, rectoría 15 Entonces, así tenemos las conexiones Aquí en una esquina podemos ver que los enlaces WAMP Son las redes que Estas son las redes que utilizan las personas de manera final Pero tenemos redes Por ejemplo, la conexión entre el F0 del router de borde Con el Gigabit Ethernet 0 de este router Necesita una red solo él Entonces, estas redes van a salir del subneteo de esta red que está en verde Que es una tipo C Ahora, los hosts que se van a utilizar para todas estas redes El subneteo se va a utilizar de la red tipo A La LIA 000 Y las redes del Jaguar que todavía no las vamos a hacer Son a 172.16 En la red clase B Que las vamos a desarrollar en esta parte del diagrama Por favor, después de entregar la tarea Conserven un archivo para posteriores trabajos Ahora, para facilitar El trabajo que están realizando Tenemos aquí Tenemos aquí Este archivo de Word En donde les voy a explicar Donde está más explicado Lo que acabamos de ver Aquí tenemos la tabla de redes LAN de la UNIVO Desde la red 0, la inalámbrica Pasando por los 6 centros de tecnología Bienestar, registro, facultades Aquí tenemos las cantidades Y el tipo de red a utilizar Como se darán cuenta Todos se van a subnetear con el tipo de red final Y los enlaces WAN Pues ustedes van a tener que enumerarlos Determinarlos Y ver cómo van a subnetearlos Ahora aquí está la explicación de los reenlaces WAN Luego tenemos las redes privadas a utilizar para esta tarea En este caso solo vamos a utilizar las primeras dos Esta para los enlaces WAN Y esta para las redes finales Y esta la vamos a dejar pendiente para después Ahora, como es muy burdo este diseño Vamos a utilizar este Más o menos un ejemplo de cómo lo van a hacer Tenemos aquí el router de borde Que es este de aquí Este es el router que recibe la señal Para enviárselo al jaguar de piedra Que es este de aquí Estos son los cuatro routers que distribuyen el internet en la central Estos son los switches Que distribuyen el internet a todos los centros de cómputo De diferentes redes LAN Este es el access point 0 Y este es un dispositivo final Inalámbrico Entonces aquí tenemos la red inalámbrica Que vemos de chícara de atmífero Los seis centros de cómputo Bien, está registro, facultad, docentes Dice rectoría, rectoría Aquí en esta primera red En el centro de tecnología 1 Son estos que estoy sombreando En el centro de tecnología 1 Como ustedes se dan cuenta Yo les estoy pidiendo 30 hosts 60 hosts Entonces Un fast Un switch Pues tiene Si vemos aquí Tiene 24 puertos Bien Si son 60 hosts Pues deben utilizar Al menos Serían tres switches Pero vamos a dejar que lo hagan con dos switches Porque no se les haga demasiado grande ¿Verdad? Digamos de que los otros hosts No los va a utilizar Y solo le colocan una computadora a cada uno De media vez sobre la interfaz del router Ya estos dos switches Aunque estén conectados entre sí Es la misma red LAN Pero se necesitan los dos Porque se necesitan más de los 23 puertos Que quedan disponibles Bueno, trae 24 Consumimos uno en el enlace Quedan 23 Consumimos otro para la computadora Para la primera computadora Pero consumimos otro en conectarse con el otro switch Entonces a este switch Le quedan 22 puertos Y a este le quedan 23 ¿Verdad? Así que también cuenta eso Pero solo coloquen dos switches Por la red LAN Este es de ejemplo De ahí a los demás Les coloque solo uno Para que no se viera tanto desorden Pero confío que ustedes Lo harán bien ¿Ok? Entonces Vamos a dejar un foro En el campus virtual Para que puedan Ahí colocar sus dudas Comentarios Acerca de la tarea Ahora Cuando ustedes hagan un pin Desde la PC0 Digamos Hasta la PC1 Que pertenece a la misma red LAN No habrá problema Si hacen un pin De la PC0 Al router 6 Pues no va a tener Bueno pues Si va a tener problemas Porque deben configurar el router Deben despertar las interfaces Eso ya se los enseñé Pero Aunque lo hicieran Si desean conectarse De la PC0 Del tarjeto Debe viajar al switch Luego debe viajar al router Debe viajar a este router Para conectarse Digamos Con esta computadora Entonces Eso fallaría Porque los routers Necesitan un protocolo De enrutamiento Ya sea estático O dinámico Para conectarse Eso Eso aún no deben hacer Solamente Subnetear Asignar direcciones IP Y corroborar Que dentro de la misma red LAN Haya conectividad O incluso De la computadora A su router Pero no puede haber Conexión Con otras redes A menos Que ustedes manejen Un protocolo dinámico Que lo veremos Más adelante Bueno Sin más que regar Les deseo mucha suerte Y pues Pueden ver En el campo virtual El tiempo que van a tener Para la tarea Pues mucho gusto Y pasen un periodo